Su propuesta no está a la altura republicana de un expresidente. Es una propuesta que sin duda va a buscar la división de los chilenos en una materia, en un proceso que sin duda, como lo ha dicho la presidenta, debe ser eminentemente unitario y debe convocar a todos los chilenos a construir una casa común. Él quiere construir la casa de la oposición. Y creo que no es entender nada el proceso que va a ocurrir a partir del próximo año. Yo esperaría que el expresidente precisara sus palabras y sobre todo que las rectificara sumándose a la convocatoria amplia y generosa que ha hecho la presidenta, donde no hay caminos propios, sino que el único camino que hay es convocar a todos los chilenos sin exclusiones de cualquier mirada filosófica o política a participar en una construcción colectiva. Y lo que dice Piñera me parece que no es entender este proceso a cabalidad.